¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Y hoy chicos y chicas seguimos con nuestras investigaciones secretas Y es que, como podréis recordar, ¡oh my god! En el capítulo anterior trajimos a este Indominus Rex, ¿vale? El Indominus Rex Lux, que si no os acordáis pues es un Indominus Rex que brilla en la oscuridad Y hoy, gracias a las investigaciones que hemos podido desarrollar Madre mía, se ha cargado a terror, ¿eh? Gracias a las investigaciones que hemos podido desarrollar Vamos a poder crear dos, no solo uno, como en el anterior capítulo Sino dos Scorpius Rex Lux ¡Oh my god! Bueno, creo que puedo hacer esto Esto es por poner lo de las investigaciones y demás, ¿vale? Estuve cambiando lo que son la configuración del modo sandbox Y esto es por poner, ¿veis? Expediciones y fósiles, investigación Expediciones y fósiles voy a poner que no Esto lo puse, ¿vale? Porque, bueno, nos dieron unos Nasutoceratops Y tuve que ponerlo para poder ir Cansancio de científicos, sí, científicos, sí Perfecto Con esto ya tendría que tener, en teoría, todos los dinosaurios desbloqueados Ahí está Ya sabéis que ahora se puede poner para que puedas hacer desde cero Un parque, ¿vale? En el modo sandbox Entonces no hay ningún problema Pero bueno, si no quieres que te pasen estas cosas Pues tienes que cambiarlo Entonces, vamos a cambiar lo que es la piel del Scorpius Por El primero va a ser El patrón de rana, ¿vale? Desierto de sonora A ver, esto va a ser un Scorpius Rex Rojo Que va a ser luminoso Creo que podría quedar mejor Uno que sea más oscuro Vamos a ponerlo así En un patrón verde como militar, ¿no? Tendríamos luego también el patrón fuerte Y el patrón defensivo Perfecto Y en principio debería salir Pues probablemente o bien intolerante o bien dependiente Probablemente Pero bueno Entonces vamos a crear el primero, ¿vale? En este caso vamos a elegir Esto y esto Bueno, son 10 segundos No es nada de tiempo Así que perfecto Vamos a modificar ahora el genoma Y vamos a crear el segundo Esta vez creo que lo voy a hacer un poco más clarito Que va a ser blanco ¿Vale? Y en este caso va a ser con la chalcorrana La chalcorrana, ¿vale? También es otro patrón Lux Que hace, aquí con el mod que yo tengo, vaya Que hace que los dinosaurios sean brillantes también de noche Vamos a ello entonces Elegimos este, este y este Y van a ser otros 10 segundos Perfecto Vale, lo que tengo ya mis dudas Es si voy a poder criarlos directamente Ah, mirad, esto ya está Perfecto Porque es que estábamos tratando unos dilophosaurus, ¿vale? Que se pelearon en el capítulo anterior Como ya sabéis Justo acaban de dejarlo Y este no tiene que tardar mucho, ¿verdad? Ahí está, pues acaba de terminar, de hecho Lo acaban de dejar No, no era mucho tiempo, la verdad Lo que iban a tardar los dilophosaurus en recuperarse Perfecto Y ya tendríamos entonces A nuestros Scorpius Rex Eh, ostras Ha salido agresivo, ¿vale? Vamos a ir a asignar los científicos Eh, necesitamos esto, esto Y uno de los de 5, supongo Voy a poner estos, en realidad, mejor Vale, comenzar tarea Bueno, 33 segundos La verdad es que no va a tardar prácticamente nada, ¿eh? Y ahora vamos a poner este, este Y este, perfecto Y 38 segundos Bien, no va a haber nada de diferencia En realidad entre los dos Scorpius Rex Así que bastante, bastante guay Eh, vale No sé qué más tengo que hacer por aquí Ah, vale Creo que no tardan tanto Creo que no tardan tanto Porque creo que tengo lo de la configuración Del modo sandbox Ahí está, un 50% más rápido Voy a ponerlo al 100%, ¿vale? Porque es la tarea que tienen que Que llevar Aunque bueno, estos ya habéis visto Que ahora mismo no cambian de tiempo, ¿vale? En el momento en el que ya tenemos a los dinosaurios creándose No cambian Por eso lo he hecho ya Es más que nada, pues, para que estén un poco mejor Igual incluso podríamos ponerlo al 75%, ¿no? Para que no sea Que no sea súper lento Pero que tampoco sea súper rápido Es que la mitad de tiempo Hay algunas veces que no están tan tan guapo Y quiero que me dejéis en los comentarios Por favor, chicos y chicas A ver qué nombres les ponemos A los dinosaurios Lux Que tenemos hasta ahora El Indominus Rex Y los dos Scorpius De hecho, también para el siguiente capítulo Os intentaré traer O bien unos Spinosaurus Lux O bien unos Tiranosaurus Lux Dejádmelo en los comentarios A ver qué queréis ver primero Pero, bueno Para ver a estos más chulamente ¿No? Vamos a poner el modo de noche Ahí está Vamos a poner noche Muy bien Vamos a ver ahora el Indominus Para que lo veáis, ¿vale? Porque estos, los que no hayáis entrado todavía A ninguno de mis vídeos Pues todavía no lo habéis visto, obviamente Aquí estaría el Indominus Rex Lux Así que, bien guapo Vamos a ver ahora a los Scorpius Rex Por favor, si no estás suscrito Suscríbete ahora mismo Porque te van a encantar todos los vídeos que subo Te lo aseguro Además estoy subiendo todo el día vídeos de dinosaurios y demás Así que, si te encantan los dinosaurios Te tienes que suscribir ya Dale a suscribirte Vamos a ello Vamos a liberar el primer Scorpius Rex Oh, que chulo Me encantan cuando se ven, ¿eh? Ostras, le han puesto hasta las púas, tío Coloreadas Buah, mola un montón Estas cosas me encantaría saber hacerlas a mí Yo que sé Porque es que les podríamos cambiar los Totalmente les podríamos cambiar Lo que son los patrones, ¿no? O sea, le podríamos poner, por ejemplo La cabeza verde ¿Se podría hacer? No tengo ni idea Bueno, estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo al Scorpius Rex de noche El Scorpius Rex de noche se ve un poco extraño, ¿vale? Lo que son los looks en general se ven Ya sabéis que se ven diferentes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos por aquí Parasaurolophus looks también Si no me equivoco, aquí están Muy bien Vale, tenemos también Parasaurolophus looks Y ya veis que se ven totalmente diferentes A lo que se ven de día, ¿vale? Y esto es simplemente porque cuando les da el brillo La cosa esta que tiene el brillo Además, mirad, ¿eh? Como se nota Como que deslumbra un poco la cámara No sé si estáis viendo aquí como ¿Veis? Como reflejos y demás Mola un montón Vale, entonces Como que deslumbra un poco la cámara Y no se ven a los dinosaurios Con todos los detalles Vamos a ir a ver ahora Al siguiente Scorpius Este sería el patrón 2, ¿vale? Lo que sería el looks 2 De los Parasaurolophus ¿Cuál es el que más os gusta de los dos? Dejádmelo en los comentarios, por favor Quiero saber si os gusta más este O más el otro Va, mola un montón este bicho, ¿eh? De todas maneras mola un montón No sé cómo leches los voy a hacer Igual los voy a poner juntos ¿Sabéis? Para que luchen contra el Indominus Rex Igual los pongo juntos Para que luchen contra el Indominus Rex O algo así Podría estar bastante bien Vale, vamos a ir a dormirlos Entonces Vamos a ir a dormirlos Y como os digo Los dejaré junto a los Indominus Rexes ¿Vale? Me hace gracia porque Casi nunca suelo tener Un gameplay de noche ¿Verdad? Y ahora con estos Pues como que nos obligan A tenerlo Que sea de noche Oh, no me lo creo, tío Vale Oh Han girado los dos Hacia el mismo lado Digo, a alguno de los dos Le tengo que dar Si disparo hacia allí Oh, no me lo creo, tío Oh Vale Uno se ha dado Oh, no Es que hacen unos quiebros Algunas veces rarísimos, ¿eh? Como que de repente Vamos a poner pausa, ¿vale? Para que se trasladen a la vez Y vamos a poner entonces A los hermanos Scorpio Rex Lux A ver Elegimos al Scorpio Rex Y como os digo Lo vamos a poner con el Indominus ¿Vale? Más que nada porque ahora mismo Creo que son los dinosaurios Que más territorialidad Pueden tener, ¿vale? O sea Que son los dinosaurios Que más se pueden pelear Entre ellos Vaya, para que nos entendamos Vale, guay Te debería hacer también Un recorrido del parque En teoría que funcione Recorrido por el parque Pero es que ya tengo uno, ¿no? O sea, es este el recorrido del parque Vale, voy a hacer una cosa Voy a eliminar este recorrido Ahí está Y voy a volver a ponerlo aquí, ¿vale? Lo que es el recorrido del parque Para ver si nos cuenta Como la misión hecha Que yo creo que va a estar Bastante mejor Por cierto Tengo que empezar a sacar Dinosaurios voladores también Para los aviarios Ya sabéis que esta es la zona científica En donde, bueno Investigábamos, pues Comportamientos, por ejemplo De los raptores Con el Indominus Rex Los Scorpio Rex también por aquí Y el Indoraptor ¡Ojo! Indominus Rex va detrás De Parasaurolophus Lux Madre mía, tío Está acabando con todos Ya sabéis que el Indominus Rex Vale, caza por deporte Básicamente ¿Qué quiere decir? Que está todo el rato cazando La verdad es que me gustaría Hacer como una especie De zona aquí ¿Vale? Para dinosaurios Lux Como una especie de No sé Como una especie de Valle Seguro Valle encantado La verdad es que no sé Cómo hacerlo Porque me encantaría Hacer como una especie De catarata por aquí Pero es que claro Para hacer cataratas En este juego No se pueden hacer Otra vez, tío También va a ir a por el otro Es que está acabando Con todos, tío Madre mía, tío Está acabando con todos Los Parasaurolophus, eh A ver Es lo que tiene también El Indominus Rex Vale, ya están llegando Los dos Scorpius Así que tengo muchas ganas De ver a ver Si pelean los dos Contra el Indominus Rex O no Entonces Ya tendríamos Lo que es el recorrido Del parque A ver Voy a poner el juego En pausa Porque como ya os digo Vale, están a punto De llegar Y quiero ver Cómo llegan No, esto no Esto es de los coches Recorrido Jurásico Este es Vale A ver Porque tenemos que elegir Muy bien el camino Vale, porque mirad Tengo que elegir Ahí está Que conecte bien El camino este Y que conecten bien Estos caminos También Perfecto Vale Y ahora lo único Que nos faltaría Ponerlo con camino Perfecto Construye un recorrido Que funcione Pues nada En cuanto esté construido En teoría Ya deberíamos tenerlo Me encanta como se marcan Todo lo que son Los caminos ¿Verdad? Por donde van a pasar Los cochecitos En este caso Guau Lindo a mi Indominus Rex Oh No lo he dado con la cabeza Pero si que lo ha rollado Con la pata Madre mía Me había parecido esto Una persona Ojo Que es que le había dado A la pausa Y no habíamos ido todavía A ver como bajaban Muy bien Sale O sea Sale el primero O sea Llega el primero A tierra Y llega el segundo También Y ojo Porque parece Que se van a pelear Directamente Como mola ver así Al Indominus de lejos Mola un montón No sé si sacar así Lo que es la foto Para la miniatura ¿Vale? Y luego Otro de los Scorpio Rex Lux Aquí abajo La verdad es que No tengo ni idea Mirad el otro Como mola Oh Este mola un montón Así la posición Que tiene Mola un montón La posición Que tiene Mirad Y se ve al Indominus Rex Por detrás Ahí Como mola Tío Vale Vale Creo que de hecho Se van a pelear El Indominus Rex Y este Scorpius Vamos a verlo bien Porque obviamente Ya sabéis Que lo que va a pasar ¿No? Va a haber un envenenamiento Seguro Vale Voy a hacer ahora Una cosita Ya sé que he parado todo Mirad ya se nos ha puesto Lo del recorrido del parque Pero es que voy a quitar aquí Para poder sacar Una buena foto De esto Porque esto No nos lo podemos perder ¿Vale? Ahí están tío Scorpio Rex Lux Y ahora pongo Otro aquí arriba Pongo otro ahí arriba Y mirad como molan Tío Los Scorpius Rex Contra Los El Indominus Rex Lux ¿Eh? Y este también Le voy a sacar así Una fotito Que chulo Pues vamos a ver entonces Creo que va a pegar El primer mordisco El Indominus Rex ¿Eh? Efectivamente Ya sabéis Que el Scorpius Siempre como que Da una vuelta ¿Vale? Gira Sobre sí mismo Oh Dos veces ha atacado ya ¿Eh? De todas maneras El Indominus Debería envenenarse Bueno ya lo ha envenenado No le ha quitado mucha vida Pero probablemente Se acaben yendo ahora ¿Eh? Oh no Va a acabar El Indominus Rex Con el Madre mía El Indominus Tío Ostras Tiene un poder Tiene un poder Bastante Bastante fuerte Tiene un poder Bastante fuerte Vamos a hacer una cosita De todas maneras Eh Organiza una pelea A muerte entre dinosaurios Vamos a hacer esto Carcadontosaurus Y giganotosaurus Madre mía No me podían haber puesto Scorpius Rex Indominus Vamos hablando del Scorpius Vamos a modificar otra vez El genoma de este dinosaurio Y vamos a volver A cambiarlo ¿Vale? Vamos a cambiar Creo que voy a poner Vamos a poner uno Que sea blanco Entero ¿Vale? Con el patrón La verdad es que no sé Cual es el que se ha muerto Voy a ver en un momentito Vamos a ver cual es El Scorpius Rex ¿Vale? Que ha caído frente al Al Indominus A ver Chalcorrana Vale Sería el de Chalcorrana Entonces Sería el verde Entre comillas Vamos a poner entonces Un Scorpius Rex Blanco Con el patrón De Chalcorrana Que ya estaría puesto Así que ya está Vamos a cambiar Vamos a poner Los mejores científicos Obviamente Cinco segundos solo Esto va a ser A toda leche Dejadme que tose un momentito Vale Pues ya estaría Madre mía Es que no sé Ando con mocos Últimamente Chicos y chicas ¿Vale? Y como que se me Se me pone en la garganta Y luego Cuando hablo Pues como que no se me escucha Bien del todo Vale Creo que los mejores científicos Son estos Así que ya están 34 O sea 34 Segundos Muy bien Y como os digo El Indominus Rex Sigue envenenado Nos falta luego el Scorpius Ojo Y tenemos a Blue Por aquí Aquí está Está durmiendo Blue Qué bueno Tío Vale Y el Scorpius Creo que también está durmiendo ¿No? Según parece Sí Tiene toda la pinta De que está durmiendo También Tengo muchas ganas De ver a ver lo que pasa Si el Scorpius Empieza A atacar al Indominus Y el Indominus Sigue envenenado Como está ahora Es posible Es posible ¿Vale? Que el Indominus Rex Acabe muerto Vamos a liberar entonces Ahora al siguiente Scorpius Rex En este caso Es un Scorpius Rex Más blanquito ¿Vale? Para que Lo veáis bien Vamos a ver la diferencia ¿Vale? Vamos a poner el juego En pausa Y vamos a ver la diferencia Entre Voy a poner atardecer Porque es La iluminación Que mejor se ve Uy Pues qué bien Qué bien Oye Voy a poner ciclo día y noche Ahí está Voy a poner de día ¿Vale? Ahí lo estáis viendo ¿Vale? En principio Es un Scorpius Rex Entre comillas Bastante normalito Es bastante normalito Pero de noche Cambia totalmente Lo que es Su aspecto Ahí está ¿Veis? Eso es lo que os digo O sea Son Scorpius Rex Totalmente normales Pero de noche Se ven un poco diferentes Porque brillan mucho ¿Vale? Entonces Como os digo Es diferente Verlos de día Que de noche Es muy diferente Muy bien Está increíble el mod Es la leche Está guapísimo El mod Es de Por cierto No lo he dicho En el vídeo Pero es de Keinecreativitaet Lo tendréis en la descripción El mod ¿Vale? Como siempre Vamos Todos los mods Que suelo subir Lo suelo poner En la descripción Mola un montón Tío Vamos a ponerlo Donde el Indominus También Ojo porque se levanta El Indominus ¿Eh? Y tenemos al otro Scorpius Rex Al lado Oh Blue había rugido El Scorpius Rex Sí, sí, sí Se van a pelear Tío Y se acerca Una tormenta Peligrosa Ostras Voy a poner los refugios De emergencia Yo estaba diciendo Ya veremos a ver Si algún Scorpius Rex Salta ¿No? Lo que es el Salta a la valla Pero yo creo que no Oh, se han pirado ¿Eh? No, no Sí, sí que se están peleando Sí que se están peleando Van a ir ahora corriendo Ahí está Vamos a ver lo que pasa ahora Porque si empieza atacando El Scorpius Rex Esto puede cambiar Mucho Uh Creo que el Scorpius Rex Chicos y chicas O sea El Indominus Rex Va a caer Y mientras en medio La atormenta ¿Eh? Le vuelve a atacar 23% de vida Ojo porque podemos ver Una eliminación en breve De hecho voy a ir poniendo Al Scorpius Rex así Vale, le ha vuelto a atacar El Indominus Vale, pues no ha pasado nada Al final Creo que el Indominus Va a acabar muerto Mirad lo que os digo Voy a mandar por si acaso Una unidad de veterin... Oh Estamos con la tormenta No puede ser Pues vamos a ver Si tenemos la mala suerte De que de repente haya Un dinosaurio Que salte la valla Ahora mismo tenemos Todo sin electricidad Ojo Ah, vale Este era uno de los Que teníamos de Chalcorrana Entonces tenemos aquí otro Claro, al haber puesto el MOF Vale, pues se ha puesto Directamente El... El patrón Que era Chalcorrana Pues se ha puesto Directamente Lux Bueno, de momento parece Que no hay ningún dinosaurio Que se haya escapado No parece que haya Ningún dinosaurio Que se haya escapado Y parece Parece Que está remitiendo La tormenta Tampoco quiero decirlo Muy alto Porque no Tiene por qué Pero mirad El Indominus Rex Lux Ha caído Frente al Scorpio Rex Ahí está Ha caído Es una pena Porque justo Estaba la tormenta ¿Sabéis? Y no he podido mandar Ningún Ningún cacharro De estos de recuperación Vale, pues vamos a cerrar Todos los refugios En principio Hay un dinosaurio Que está herido Puede que sea Blue No, Blue no es Vale, simplemente es este Sí, yo creo que simplemente Es el Velociraptor ¿No? Sí, está yendo ahora A una de las estaciones De estas De De los veterinarios ¡Ojo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Aun! Un Tilofosaurus Va, pues ya se han atascado Hasta que no Vale, vale ¡Uh! Vale, es la primera vez Que veo retroceder A los coches Como que los han hecho Más inteligentes ¡Qué bueno, tío! Los han hecho Como más inteligentes ¡Qué guay! Pues bueno Aquí estaría El Indominus Rex Lux Totalmente muerto Ya habéis visto Esta Blue aquí Como llevándose El mérito ¿No? Está ahí todo tranquila En fin Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado En el siguiente vídeo Como os digo Por favor Dejadme sugerencias De si queréis Un Tiranosaurus Rex Lux Si queréis Un Está aquí este también Otra vez Que se ha metido Un Tiranosaurus Rex Lux ¿Qué dinosaurio queréis? ¿Vale? Y nombres Para nuestros Dinosaurios Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y adiós Y adiós Y adiós